¿Qué dicen aquí? ¿Qué dijo el ministro de Defensa? A ver si ya se pronunció sobre el tema y podemos saber en qué va a consistir ese cese multilateral al fuego. Lo que ha intentado decir el señor presidente es que el cese multilateral, multilateral que es la expresión que ha utilizado el presidente Petro, lo que buscaría es cobijar obviamente a todos los actores armados, entre esos meten en la bolsa a la fuerza pública, asunto de la mayor gravedad doctor Fernando, porque tratan de adornar la perla y decir no, 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 multilateral entre los que están armados allá, los que no son Estado. Pero fue muy claro, fue enfático, ayer veía yo el colombiano precisamente, donde el colombiano escribía lo siguiente, el diario antioqueño, el presidente Gustavo Petro anunció que en cuestión de días se dará un cese al fuego multilateral que cobijará a todos los grupos armados que han manifestado su intención de unirse a la paz total. Dicho mecanismo consiste en que los grupos ilegales paran las confrontaciones armadas y en respuesta al Estado suspende la acción armada y evita combatirlos. Ese es el cese multilateral. Y el narcotráfico y el narcotráfico que de mar es que las batallas y los crímenes y las armas no existen porque sí, existen porque hay narcotráfico y porque el narcotráfico produce miles de millones de dólares. ¿Van a renunciar a eso los grupos que están trabajando en Colombia con el narcotráfico desde hace tanto tiempo? ¿Van a renunciar? Esa es la noticia que nos trae Gustavo Petro. Si es esa bienvenida, bienvenida y nos digan, no, ya tengo todo listo para que empiecen a desmontar mañana las 230 mil hectáreas que están sembradas de coca. Dios bendito que más quisiera uno. ¿Pero será eso posible? ¿Será eso el cese multilateral del fuego? Un cese multilateral del fuego, doctor Fernando, donde la fuerza pública entonces no puede atacar a las mandas criminales ni a los terroristas. Y por lo mismo, pues el problema no solamente está en que haya un cese multilateral al fuego, o sea, que se silencien, como llaman ellos, las armas, sino que van a permitir el narcotráfico. Porque ¿quién le va a poder decir algo a un criminal si él va a decir estamos en cese multilateral del fuego? Esto ya nos había pasado con la guerrilla de las FARC. En muchas ocasiones se capturó a terroristas de las FARC. La firma del acuerdo, cometiendo ilícitos, y lo único que sabían decir era yo soy parte del acuerdo, yo soy firmante. Y por ser firmante, terminaban en la calle otra vez. Y esto es lo que nos propone ahora Gustavo Petro. ¿Qué ha dicho el ministro de Defensa? Sería, además, absurdo que se pudiera hablar de un cese multilateral cuando en este momento no hay ni siquiera una negociación que se haya empezado. Es decir, sería absurdo pensar que se está planteando para ya un cese multilateral. Es una intención. ¿Qué determina que esa intención se concrete? Pues los avances con que haya con cada una de las organizaciones. Es lo que ha dicho Iván Velásquez. Entonces aquí lo que sale es a contradecir al presidente Petro, más o menos. Es lo que pasa con Iván Velásquez y el presidente Petro y la idea del cese multilateral. Bueno, entonces eso está claro. Y son las contradicciones que hay en el gobierno. Sí, hubo una contradicción entre el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional. Otra de esas tantas que uno no entiende que esto sea posible. En un gobierno medianamente normal, por no llamar serio, pues estas cosas no pueden pasar. Que el ministro diga una cosa, pero que el director diga otra. Esto fue lo que dijo el primero, vamos a escuchar al director de la Policía, al general Henry Sanabria, hablar de las invasiones de tierras y quiénes estarían detrás de las invasiones. Posteriormente escucharemos el audio del ministro Iván Velásquez en la Comisión Segunda del Congreso de la República. Escuchemos primero, aquí tengo al general Henry Sanabria en RCN. General, disculpe. Pero puede llegar al ser ministro, no lo sabe. Sí, disculpe. Usted dice, hay mafias, están los terreros. Hay, por ejemplo, disidencias, ELN, Bacrim. Por supuesto, de hecho, cuando hemos llegado a sitios a recuperar esos predios, hemos sido atacados por grupos armados. ¿Qué grupos armados? Disidencias de las FARC. Y el ELN también ha sido acto importante en estos hechos. Hay una hipótesis que está verificándose sobre lo planteado por el general Sanabria, que no es una afirmación contundente que estén detrás de, sino que es una posibilidad que se está examinando. Pues lo que escuchamos es muy diferente, ¿no, doctor Fernando? Bueno. El general Sanabria lo dice claramente. Los atacan, grupos armados. ¿Quiénes? Las disidencias de las FARC y el ELN. Pues que son los que están armados, más los otros grupos narcotraficantes que todos quieren ir al Congreso y dejar a los amigos haciendo el negocio sucio en el campo. Yo repito, yo insisto de mar, no me voy a cansar. Hay que eliminar 230, 240 mil hectáreas sembradas de coca. Mientras tanto, todo es mentira, todo es una falsedad, todo es una apariencia. Esa sí es una hipótesis, es que voy a hacer la paz. Pero mantener la droga, son términos contradictorios. La droga es el comienzo, es el combustible que alimenta todas las guerras. La droga. ¿Por qué se elimina ese tema? Aunque ya Gustavo Petro lo trató en la ONU. Y dijo que lo que había sido la guerra contra la droga, había sido, ¿cómo lo calificó él? Absurdo. ¿Cuál fue el término que utilizó? El rechazo a la... Sí, a la... Sí, pero para desvalificar, él utilizó un término, Demar. Tenemos que recuperarlo, un término condenando la guerra contra las drogas que lleva tantos años y que ha sido y es en este momento preocupación. Irracional guerra contra las drogas. Irracional guerra contra las drogas. Irracional, la irracional guerra contra las drogas. Entonces, cesa la guerra contra las drogas, pero se mantienen las drogas. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya entendimos. Vamos a ver. No sé. No sé. Gracias por ver el video.